Bueno, para toda mi gente de Tecolostote y para mi gente de Facebook, empiecen a compartir y apoyen en directo, apoyen. Bueno, les tengo una pregunta, ¿cuántos quieren ver bailar a la Kaylin? Kaylin, venga Kaylin, venga Kaylin. Un besito para toda la gente de Tecolostote, para la gente de Facebook, nos vemos pues. ¡Vamos! 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 ¡Ya no, siguiente! ¡Guriana, guriana, 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 guriana. ¡Eso! ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Ahí sí se acercan. ¿Le gusta ver recuchumbiar a la Kaylin? Ahí sí le gusta. Bueno, ¿y cuántos quieren ver bailar a la Chinita? ¡Ocho! La mera es, la mera es, la mera es, la mera es donde quiera que vaya. Un besito para la gente de Tecolostote. Para la gente de Facebook. ¡Hola! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Guriana, guriana, 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 guriana! ¡Ja, aplauso con la Chinita! ¡Guriana, guriana, guriana, guriana! Bueno, ya complacimos a los hombres en la noche Ahora para que vean que no nos olvidamos de las mujeres Les tengo una pregunta Mujeres, ¿a quién quieren ver un bailar esta noche? ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? ¿A vos? A vos, carita Vamos en orden, pues A vos, carita, ¿dónde está? Bueno, 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 bueno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a complacer, la gente linda! ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias! Juego Mar, Juego Mar Para Igui, hasta Ressina Dulciana, Dulciana, Dulciana Dulciana, Dulciana, Dulciana Dulciana, Dulciana, Dulciana Dulciana, 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 Dulciana Dulciana Dulciana, Dulciana, Dulciana Casi le saca losills, estamos muy bien Ahora si, aquí Hasta que estan sudando A Whistong... ¡A Whistong! Del piano, del piano, dice Whistong Oye Whistong, venga para acá ¿Dónde me contaste si vos? Ayúdame chiquillos, llame con esto ¿Qué pasa Winston? Mire que esta noche estamos complaciendo a todos ustedes Era... ¿Aponete Winston? Venga Winston ¿A quién es? Bueno, había gente que estaba diciendo que bailara Winston Otra que pedía a Carlos Así que van a pasarlo todos a la misma vez Carlos y Winston, Carlos y Winston Carlos y Winston, por favor, por acá ¿Carrito y Winston? Dale, Carlos Dale, papá ¡Carlos! Por favor, Carlos ¡Carlos! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Carlos Hurtado! Es que es rabiado Es rabiado, por eso se va Está de mono Carlos está de mono, ¿qué pasó? ¡Aquí viene! ¡Viene Carlos, viene Carlos! ¡Vengan los dos, vienen los dos, vienen los dos! ¡Los dos! ¿Qué dicen la gente de Facebook? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos, los dos! ¡Los costeo le están pidiendo, los dos! ¡Venga, venga, venga los dos! ¡Vacen aquí enfrente! ¡Aquí un piquito! ¡Canga! ¡Vámonos, juez! ¡Dale, chalolito, pomadito! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Woo! Culiana, 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 Culiana... Luis, ¿dónde está Luis? De los riquitísis De los riquitísis Ya estamos, ya estamos completos Ya estamos completos los tres Es Mor, este es en Es Mor Es Mor Es Mor ¡Mor! ¡Mor! ¡Qué mover es Mor, qué mover es Mor! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene Cota Azul con este baile que es una Bonda para bailar en esta zona 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 Fuego Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Mor Vos tenés unos quiebres bárbaros ¿Cómo lo dicen? ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ay! ¡Dios! ¡¿Qué tenés, hijo? ¿Qué tenés, chavalo! ¡Me está contagiando! ¡Qué te pasa! ¡Ay, papá! ¡Wooow! 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 Esta noche nos vamos a tener que transformar para entenderla mejor ¡Mor! Amiga ¿Cómo te llamas? Darling ¿Cuántos años tenés, Darling? 20 ¡20 años! ¿20 años? ¿Le creen que tenga 20 años? ¿Cuánto le echas, Carranza? ¿Cuánto le he hecho? A ver, yo le he hecho como 30, pero 30 años ¿Cállate? Para la gente de Facebook Ella se acerca a mi edad Yo tengo 22 y ella tiene 20 Bueno, te vamos a creer Vos sos soltera, gastada, divorciada, viuda comprometida Francisca, Susana o rayada En búsqueda ¡En búsqueda! Pero no hay problema, o sí La arma está la larga El corazón, corazón, fuego, bandera, fuego, bandera Campana Mor Aquí, en confianza de amigos Te tengo una pregunta Así en el somato de la confianza Pero, calmate Él es chivo, dice Él es humor, él es humor Suave Solo te voy a hacer una pregunta ¿Sos la pareja de ella? Él es, él es, yo sabía Desde que lo miré, yo sabía Desde que te miré, sabía que era rayado Desde que lo vi Bueno Por vení Rayado Por traicionera Yo quiero entonces que me contestes ¿Cómo es tu chico ideal? Chirizo anda de pantalón café y blusa negra ¿Dónde está ese chirizo? Mira Yo quiero Que me señales así Con seguridad Ese es mi chico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Omar Yo quiero que Omar se contagie Yo quiero que Omar se contagie A ver Transformación para Omar Micrófono 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 Esta noche Tenés acá a tu chico ideal A ese hombrón A ese hombre guapo Vos lo tenés que conquistar esta noche Yo quiero que me lo digas Un piropo Un piropo cualquiera que sea Que sea con respeto Pero que sea atrevido Soltate mujer Soltate mujer Música romántica Una canción Una canción Pues cantale Agarra el micrófono y cantale Desenvolvete Conquistame Tiene concierto Tiene concierto ¿Cuál? Como tu mujer Como tu mujer ¿Le quiere cantar como tu mujer? Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Hoy soy tan tuya Hasta que un día Me muera Agárrales la mano La mano Agárrales la mano La mano Pero ves Al caiga yo Me engañe a su mismo Por tu actividad Por eso las cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios Te dé un castigo Mire Cuéntate si lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo me juegas tú Con la esperanza Que yo encuentro en ti Cántale lo que yo así creerí Es lo mejor Llevo a la libre Si tú haces De los días Que el de siempre Quiste ver Aunque a tu lado No te pueda ver Como tu mujer Yo sabía Yo sabía Que esta noche Vos ibas a coronar Yo sabía Y vos también Vas a coronar Pero es que hermoso Que cante esta chavala Yo creo que si me estás Conquistando Yo quiero que vos le digas Entonces Me gustó Me encantó Como cantas Un abrazo Un abrazo Así con respeto Se baila Mira Ahí donde ves a Omar Él Es comelón No Me gusta bastante la comida No dejen de terminar Nunca dejen de terminar la frase Yo no sé por qué La gente es mal pensada Él es comelón Yo no sé si de las dos maneras Pero él es comelón A él le gusta comer bastante ¿Vos sabés cocinar? Comida Claro El pollo a la crema Le gusta a él El pollo a la crema Oye ¿Vos podés hacer pollo a la crema? Quiero ver si es cierto ¿Puedes hacer pollo a la crema? Claro ¿Cómo se hace el pollo a la crema? Se prepara Se echó a Ajo Limón Luego se pone a A dorar Y luego se hace la pasta por aparte Sabe Sabe Medio Medio Pero sabe Va queriendo Todo mal va a aprender muchas cosas ¿Sabe bailar? Sí ¡Baila entonces! 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 Esta chica está en llamarada ¡Baila entonces! ¡Me estoy quemando por dentro! ¡Me estoy quemando mujer! Oscar Hermano por favor Te dimos respeto por los participantes Vamos a hacer algo Y va directamente para vos Van dos veces que haces una falta de respeto ¡Baila entonces! Tienes que portarte como hombre Y respetar a las mujeres A ver, para todos los hombres A una mujer Se le qué Se le qué Se le respeta Así que por favor, respetar a las mujeres Si no vamos a hacer que te quiten de aquí en medio Entonces, si le seguís faltando el respeto a las mujeres Bien, entonces Bien, así estamos A ver mujer, seguimos entonces ¿Cómo te llamas? Chubelkis Chubelkis ¿Cuántos años tenés? Veinte ¡Veinte años! Ya te echaba veinte, yo ya te lo echaba Ya te echaba veinte años Pero quiero saber, ¿cuánto le echás vos, Robinson? Jocho, Jocho, diecinueve Diecinueve, es que tiene una cara así bien tierra Ya la tenía Y además de eso, tiene unos movimientos bárbaros Desde ayer lo habíamos vivido Mira, hasta que estaba sudando, mira este chaval Mira aquel de lente, hasta que lo tenía apañoso Lo prendió Así está para adelante Anda, pueblo, tierra Ahorita cae un rayito y cae directamente a vos ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, viuda, Francisca, Susana, enrayada, yo qué sé? Solter ¡Soltera! Agar, 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 corazón, corazón, corazón Fuego, fuego, fuego Me quemo, me quemo, me quemo Te tengo una pregunta Y respondeme con sinceridad Con confianza Así como que somos amigos de años Amigas de años ¿Cómo te gustan los chicos? Flaquito Delgadito la cintura Y que tenga buena Y que tenga buena La chica de niños Mira Yo quiero que me veas A la gente del público Atentamente Y vos me digas Ese hombre Cumple con todas Las cosas que a mí me gustan ¿Ninguno? Bueno pues Vamos acá con los de arriba De tarima Yo quiero que vos empeces A analizar a todos Uno por uno Y vos me digas Ese es el que a mí me encanta Omar 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 otra vez Esta noche Esta noche Omar se va a tener que decidir ¿Qué quiere comer? Omar va a decidir ¿Qué va a hacer esta noche? Tiene que decidir bien Está dura la competencia Omar Las dos ya vi que te encantaron Bueno para toda la gente Que está presente esta noche ¿Les gusta el concurso? Bueno pues Yo quiero Que me toquen música romántica Vas a convertir en poeta ahorita Mujer Ese es un requisito Si querés conquistar A este chaval o mujer Bueno No te demona mujer Bailando sí Te mueves bien Te está desmaneando ¿Va a bailar directamente entonces? ¿Qué baila entonces? Vámonos entonces Somos culebres en tierra caliente Bueno, bueno, bueno Culeana 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 ¡Eso! ¡Aplausos para el Yubelkis! ¡Qué digo, miren, te salas para ese batidón, hombre, cabrón, ¿cómo se mueve? ¡¿Qué estás en cámara?! ¡Sí! ¡Cuántate quemado, cara! ¡Muy, pero aquí no hay hormigas, mujer! ¡Está en la balanza, chavala! ¡Cuántate quemarlo! ¡A ver! ¡Hacete para acá! Yo no sé, pero aquí no había hormigas, yo no sé por qué hacía eso. ¡Que modele el hombre de gorra, pues! ¡Que modele! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene contra su cohete, baila, que es una bomba Para bailar, esta es una bomba Para pelear, esta es una bomba Para gozar, esta es una bomba Y los varones lo bailan así 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 Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Seguimos para, vos seguís, vos seguís, vos seguís Para arriba Para arriba Sensual Pero vos, pero vos como que te falta echarte aceite en la bisagra ¿Quién te enseñó a bailar? Nadie Con razón Se nota Se nota Se nota Mira Abrir las piernas Un poquito abrilas Y hacele así Si le pones empeño Le vas a hacer swing ¿Cómo te llamás? Edwin Edwin ¿Cuántos años tenés Edwin? 19 19 19 años Yo te echo como 25 Sí Debes, viejo ¿Cuánto le echás? Yo te echo como 25 ¿Cuánto le ves vos, Carranza? Como 35, este bandido Como 35 ¿Vos sos? Soltero, casada, divorciado, vido, comprometido Susano, Francisco, rayado Soltero ¡Soltero! Te veo, Francisco, también Yo lo miro como parecido Como parecido a un muchacho ahí ¿A quién? ¿A quién le ves parecido? Como a Peter Ah, Peter Langali Peter Langila Te guapo A ver, mira ¿Qué? Pero él se subió primero Ya también ya subimos a un humor No se puede en dos Mira, yo quiero entonces que me digas esta noche ¿Cómo te gustan las mujeres? Como la Kelly ¡Como la Kelly! Oye, fue directo, chavalo Vení, vení, Kelly Directo, directo ¡Qué bárbaro! Yo quiero entonces Ya que Bailaste Bailaste Yo quiero que te me solté Que seas vivo Que no te portes Susano Yo quiero que te me solté Y que le digas a Kelly Un piropo Un piropo Que haga que esta mujer Se quede aquí viviendo Entre colostotes con vos ¡Dale, soltate, chavalo! Si Napoleón Concepa a conquistar nación Vos conceso Conquistar corazón ¿Verdad? Decirlo malento ¿Qué hizo Dios? Que dejó la puerta abierta Que dejó salir San Arrito tan bonito Que si fuera la bomba Me robara el corazón ¿Sabes? Es romántico Es romántico Pero tirale otro 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 Que a ella le gusta Que le enamoren bastante Son tan hermosas Como una rosa Que brilla con resplandor Del sol ¿Sabes? ¿Sabes? Venía preparada Menos para hablar Kaylee ¿Te gustó ese piropo? Sí ¿Le gustó? ¿Le gustó? Un abrazo Un abrazo con respeto Ay, ay, ay ¿Me la quiero llamar? Ay, Dios mío A la Kaylee Le encantan los hombres Que saben cocinar ¿Vos sabés cocinar? No No Cero vida Vamos, vamos, chaval ¿Cómo vamos a saber cocinar? Todos los hombres ahora Es requisito que sepan cocinar A las mujeres les gusta A los hombres que saben cocinar ¿Verdad? Claro Sí Pero bueno, tal vez bailando ¿Verdad? Mira la conquista bailando Si no la conquista Estás cocinando La tenés que conquistar bailando Ya te di bailar Pero Hacele swing Que baile entonces Eso, eso Dale, chaval Dale, chaval Puro pinter Puro pinter Cunciana 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 Miren, para toda la gente que está diciendo Que suba este, que suba el otro Nosotros llamamos con tiempo a tres personas Y dimos tiempo Así que no digan que no es que queremos subir a la gente A ver entonces Que venga Darling, entonces Que venga Mar Mira, ya la bailaste Pero vos me dijiste Anteriormente, que te sabías Rosa Mel Bainano Y que te la sabías desde el principio La va a cantar desde el principio Rosa Mel Bainano es de arriba Yo, yo voy a salvar Y si tú comes in the house again Very better style Solo tenía tres hijos Y lo dejó su mujer Ella se fue con un tipo Y desde pequeño a los tíos solo es La vera es, la vera es La mayor se llama Rosa Mel Bainano es de la segunda Al chico le dice Inano El niño del niño que viene a mover Cuando llega el trabajo Se la sabe Se la sabe Comida le tiene que hacer Y los llama con marido A todos los niños para ir a comer Vamos Los niños Vengan todos a comer Otra vez, otra vez, otra vez Rosa Mel Bainano Rosa Mel Bainano Luego se van a dormir Rosa Mel Bainano Rosa Mel Bainano Vengan todos a comer Rosa Mel Bainano Rosa Mel Bainano Y luego te van a dormir Se la sabe, se la sabe La mera es, chavano Ella es la mera es Es la primera persona que canta bien Rosa Mel Bainano Imagínate, el tema más nuevo de Costa Azul Y se la sabe todita Realmente es la mera es Es la mera Ya van dos canciones Y acaba de salir el tema Vamos con la siguiente chica entonces Va a cantar Vos vas a cantar Kulk y Alan ¿Te sabes el corito? ¿No te lo sabes? ¿Te lo enseño? Dice El corito Esta gente es mal pensada Esta gente es leco heres y esa mente ¿Crees que te lo enseñen? ¿Crees que te lo enseñen? Yo soy bueno a enseñarlo ¿Crees que te lo enseñen? Mira Es la canción que tanto pensar Dice así Se está imaginando cosas Kulk y Alan 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 Maramita de Latinoamérica ¡Aplausos para Juventus! Que venga Susano ¿Quién? ¿Quién? Susano Vení Susana Susana A vos te vamos a poner a elegir ¿Qué querés cantar? ¿Rosa, Melba, Inano o Kuli Alan? Kuli Alan Pero pégate al micrófono Agárralo con las dos manos Acércate a la lado ¿Te sabés el coro de Kuli Alan? Más o menos ¿Te lo enseño? ¿Que sí se lo enseño? Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Me olvidé! Estaba rarito Me tenía Un poquito confundido Me tenía confundido Mira Pégate el micrófono Ahora sí Me tenía solimando Kuli Alan Kuli Alan Hácelo Un poquito más así Más machito Con más ganas Kuli Alan 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 ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Yama más a más! ¡This is the cause of the cause of the game! Darío Menestay Para mi gente de Latinoamérica ¡Aplazo para Susano! ¡Aplazo para Susano! ¡Aplazo para Susano! Hizo lo que quiso con el tiempo Entró donde quería Cantaba donde quería Iba en cinco pa Iba en cinco pa Trabajaba bastante las cinco pa A ver que vengan los tres entonces Al centro Al centro Para sacar esta noche Al ganador del concurso De Kuli Y Alan Los tres Van a tener que bailar Punta Cosera ¡Vámonos! Riquita 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 ¡Sola amor! ¡Sola chamalo! ¡Sola amor! Riquita 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 Quédense aquí los tres entonces Háganse más para adelante Más para adelantito Ustedes van a decidir Quién es el ganador De esta noche Vamos con la primera ¡Aplausos para Darlene! Clase barra, mujer ¡Aplausos para Yubelkis! Están como aparecidos Es como que la misma gente Está gritando, ¿verdad? No se han matado a mamá No le griten al mismo ¡Aplausos para Susano! Se me ha escondido, hermano Está eliminado Pero ya esta es la parte seria Del concurso Quiere mandarle saludos a alguien No A nadie A tu hermana A tu mamá A tu papá A tu abuelo A nadie Va con Dios entonces Allá te esperan Oye, vení Hay premios para los tres Para los tres concursantes Esta noche tenemos premio Entonces Para los tres concursantes Y tenemos el premio Del tercer lugar Le damos al tercer lugar Ahora está el premio Bueno, entonces Para mientras esperan Vamos a desempatar Por acá Allá, mira Allá te van a entregar Tu premio Allá te la van a dar Allá te lo van a dar Oye, chico bonilla Chico bonilla Bueno, háganse en medio Ustedes dos A caballitos de palo Vengan las dos chicas en medio La gente No le aplaudan Ni le griten A la misma persona Vamos entonces De atrás para adelante Agárrense de la mano Agárrense de la mano Como que están En Miss Universo Como que ahorita Van a entregar la corona Y ustedes son las ganadoras Las últimas finalistas A ver Aplauso para Yuvel Kiss Ya los vi Quienes son los que están gritando Así que cuidado Aplauso para Darling La ganadora La ganadora Se la llevó Se la llevó Mira Vení Vení Quedaste en segundo lugar Tienes unas palabras De agradecimiento para alguien Ya esta es la parte seria De concurso Un saludo para alguien Para tu mamá Para tu abuela Para tu tía Para tus amigos Que vinieron con vos esta noche Cuántas personas, cuco Sin miedo, sin miedo También te da pena Un saludo para mi doyo Que está largo Pero ahí lo quiero Lo quiero mucho No 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 Dios Mujer Esto no se hace Mujer No te bastó Con que cantaran Esa canción Antes del concurso Pero se andaba soltera Dijo ¿Qué pasó ahí? Ella dijo Dijo que estaba soltera Dijo que estaba soltera Todavía te iba a enamorar a vos Mariposa traicionera Ya es lo que A ver Entonces allá te van a entregar tu premio Ya está listo el premio Ya está listo Este es Este es el premio del segundo lugar Son Una Te vas a representar con eso Ahí se irá a refrescar entonces para abajo Ahí te buscamos después entonces Gracias por acompañarnos Va con Dios Y aplauso para el primer lugar Para el primer lugar Esas premios son por parte de Eso Yo sabía que vos Dame esos cinco Yo sabía que vos Ibas a coronar Y ibas a ganar el concurso Tienes unas palabras Un saludo para alguien Palabras de agradecimiento No sé Bueno, gracias a todas las barras que me apoyó A Michael Ulloa Y saludo a Nida Yuseli López Chicos, chicos Un beso, madre ¡Eso! Mira Aquí ¿Dónde está el premio? ¿Quién es tu cordobas? Un parco rojo Un parco rojo Ahí está tu premio Y también te vas a ir Después venir a buscar a Omar Que él también es tu premio Omar también corona esta noche Bueno, entonces Gracias por acompañarnos Cuidáoteme Marimbaja Y cuidáoteme Bueno, si es el tema musical Agradecemos a la gente Que nos apoya por Facebook A través del Facebook Gracias por los likes Así es A la gente que nos estuvo viendo en Facebook Para la gente que siempre nos acompaña Para la gente que siempre nos apoya Siempre nos ha dado comentarios positivos Y siempre reacciona positivamente en los directos Muchísimas gracias Y seguimos con la siguiente canción Esta es la canción más nuevecita de Costa Azul Muchos de ustedes ya la conocen Porque Moro la cantó Y esto se llama Rosa, Belva, Gilano